Música Nos encontramos con Marta Gómez, concejal de San Blas, Canillejas y Barajas. Gracias por recibirnos aquí en la Junta de San Blas. Gracias a vosotros por haber venido. ¿Qué le lleva una matemática a trabajar aquí en política en San Blas y en Barajas? Bueno, en realidad, además de ser matemática y trabajar en oceanografía física, yo ya llevaba bastantes años de activismo social o sociopolítico en el distrito y me parecía bastante coherente. ¿Y cómo lo has recibido? ¿Cien días ya de gobierno? ¿Balance podemos hacer? Pues sí, la verdad que sí. O sea, he visto que hay muchísimas cosas por cambiar, muchísimas cosas que se pueden cambiar. Uno cuando está fuera siempre tiene dudas de si se podrán cambiar las cosas o no. Hay muchísimas cosas que estamos cambiando y que podemos cambiar. Es muy ilusionada. También es verdad que la carga de trabajo, sobre todo al llevarlo a los distritos, pues es tremenda, pero muy ilusionada. ¿Cómo te lo repartes, San Blas y Barajas? Sí, pues los lunes, miércoles y viernes vengo a San Blas. Los martes y jueves voy a Barajas, pero siempre con cierta flexibilidad, porque luego además están los plenos encibeles, las comisiones, los diferentes consejos en los que también nos tenemos que meter, porque no somos muchos concejales, vamos, somos 20, y tenemos que repartirnos muchísimo trabajo. Metiéndonos en materia, hace unos días estuvo Manuela Carmen aquí en San Blas y adelantó, dijo que en menos de un año se abriría la finca de Torre Arias. ¿Qué falta por hacer allí? Bueno, ese es uno de los proyectos que más ilusión me hacen. La abriríamos ya, ya mismo, si no fuera porque hay ciertas partes de la finca que todavía son inseguras para el público. Pues hay pozos que no están bien cerrados y señalizados. En cuanto terminemos esos detallitos, la finca estará abierta al público. Todavía no podemos dar fecha, me imagino. Y no sé cómo has visto este proceso que ha habido de la finca de Torre Arias desde fuera, cuando todavía no estabas aquí en la Junta de San Blas. Claro, lo he visto desde fuera, pero en realidad lo he visto desde dentro, porque lo he visto como vecina que he participado en las movilizaciones para que, bueno, para parar, sobre todo para parar el plan especial, que lo que hacía era donar, vamos, ceder los edificios de la finca a la Universidad de Navarra, que es del Opus Dei. Y entonces, bueno, pues ha habido una movilización vecinal tremenda, sobre todo basada en una plataforma que se creó para ese propósito. Nos concentrábamos todos los últimos domingos de mes. Bueno, interpusimos la petición de cautelares en el juzgado y, en definitiva, ha sido el movimiento vecinal el que consiguió parar ese plan especial. Ahora, lo único que tenemos que hacer nosotros ahora es revertir, vamos, modificar ese plan especial y que definitivamente la finca sea para el uso y disfrute de todos los y las vecinas. Carmela, durante su visita, estuvo también en la peineta y, al parecer, el millonario Carlos Slim, máximo accionista de FCC, lo rescata este proyecto. ¿Estará listo para el año que viene? Bueno, pues no tengo ni idea. O sea, si os digo cualquier cosa, os estaría mintiendo. Es un tema que ahora mismo sé que es muy interesante desde el punto de vista mediático, tanto qué va a pasar con la peineta como qué va a pasar con el edificio aledaño de lo que eran las piscinas olímpicas. Sé que el Atlético de Madrid está interesado en el tema, pero no tenemos ni fechas concretas ni un proyecto concreto. Tenemos que trabajarlo. Tampoco se sabe si el club colchonero se va a quedar con el centro acuático, por tanto, ¿no? No, o sea, no tenemos una respuesta definitiva sobre eso. Estamos viendo qué posibilidades hay y sí que habría la posibilidad de que esa fuera una solución para el centro acuático, pero no es algo, digamos, que está cerrado ni que sea definitivo. ¿Te gusta el fútbol? Bueno, sí. Sobre todo me gusta muchísimo la selección española. Disfruto mucho en las Eurocopas y en los Mundiales, pero sí. Te iba a preguntar si eras del Atleti o del Madrid o no eres confesa de ningún equipo. Digamos que el que más simpatía me inspira es el Rayo. A continuación el Atlético y a continuación el Real Madrid. Pero vamos, no soy muy forofa de ninguno de los tres. Y cambiando de tema, en la calle Aquitania sí que nos han llegado quejas vecinales sobre la densidad y el tráfico. Yo no sé qué les podemos decir, porque desde que se cerró el acceso a la M40, dirección norte y sur, con la apertura esta del R3, pues ha aumentado allí la densidad de tráfico. Vamos, lo comparto plenamente. Me manifesté en su día cuando se cerró el acceso que había hacia la M40 a sur. Lo padezco siempre que quiero ir hacia el sur, porque hacia el norte el acceso es fácil, pero hacia el sur es tremendo. Y sobre todo lo padezco en la cantidad de tráfico que hay en la calle Aquitania. Que de hecho, por ejemplo, en el tendedero de mi casa, lo que es el polvillo de los motores diésel, se acumula, como te dejes la ropa tendida más de un día, ya la tienes negra. No me quiero ni imaginar lo que es eso en nuestros pulmones, porque lo veo en el tendedero de mi casa todos los días. Además, sería facilísimo volver a abrir, porque yo creo que el trazado, cuando uno ve una fotografía aérea, lo que pasa es que eso depende mucho, claro, depende completamente del Ministerio de Fomento. En cualquier caso, yo siempre digo que todas las cosas que no sean de nuestra competencia, competencia de la Junta o competencia municipal, no por ello jamás me voy a desentender. O sea, es decir, la respuesta no es mi competencia, yo no la voy a dar, porque sí lo diré. No es de mi competencia, porque sería mucho más fácil si lo fuera, pero cualquier cosa que no sea de mi competencia, pero que yo tenga que pelear por el distrito o incluso movilizar a la gente para exigirlo, lo haré. Y desde luego, justo eso que comentas, que es una reivindicación, además, yo creo que tremendamente razonable. Como muchas otras, ¿eh? Como muchas otras. Sí, me imagino que habrá muchas. Hay bastantes. Y hablando de competencias, ¿estás a favor de que las juntas municipales recuperen competencias que sí que es verdad que a lo largo de los últimos años se le han quitado? Por supuesto, por supuesto. Además, es que estoy totalmente convencida de que hay muchísimos temas en los que solo desde las juntas de distrito podemos conocer la realidad social, la realidad del problema. Desde el tema de la limpieza, es muchísimo más fácil desde el distrito saber cuáles son los barrios que están peor, más desatendidos, cómo gestionar los recursos, temas de obras, porque es que es muy sencillo. Los vecinos y las vecinas, a quienes tienen más cerca, a quienes reclaman, es a la junta. Entonces, es que te ven hasta con fotografías, mira cómo está mi barrio, esto está roto, o por ejemplo, personas con movilidad reducida, pues hay todas estas barreras arquitectónicas, temas de pequeñas intervenciones urbanísticas, temas de limpieza, de jardinería, de servicios sociales. Todo eso es que creo que es mucho más razonable gestionarlo desde las juntas municipales. Esto es, de alguna manera, participación ciudadana. De hecho, aquí en el distrito se está llevando a cabo un proyecto piloto. No sé si nos podrías explicar un poco cómo está yendo este proceso aquí en San Blas. Sin alargarme mucho. Sin alargar mucho. Bueno, sí, vamos, te lo explico rapidísimamente. Iniciamos el proceso con una asamblea que fue aquí, en el Salón de Plenos de la Junta, lo cual ya fue una preciosidad, porque abrir el Salón de Plenos para toda la ciudadanía, a partir de ahí se formaron comisiones que han recepcionado todas las propuestas que la gente ha ido haciendo. Las comisiones trabajan por temas, movilidad, derechos sociales, empleo, medio ambiente. Están recepcionando todas las propuestas que todas las vecinas y los vecinos están haciendo. Las están dando forma, por así decirlo, articulando. Y cuando estén todas, pero nada, en breve, en un par de semanas estén listas, se va a hacer una consulta ciudadana, que la vamos a hacer en colaboración con el área de participación de Pablo Soto, para que todas las ciudadanas y ciudadanos del distrito puedan priorizar las propuestas. Es decir, de las 100, 200 o 500 propuestas que salgan para el distrito de estas comisiones, pues lo que se hará será una consulta para que las personas puedan decidir cuáles quieren que se realicen primero. A su vez, estas propuestas estarán también ordenadas por competencias, si son competencias de la Junta, competencias municipales, autonómicas o estatales, para que la manera de llevarlas a cabo esté relacionada con la competencia. Y, por supuesto, también con el presupuesto asociado, porque hay algunas muy pequeñitas, muy importantes para todos, pero pequeñitas en cuanto a presupuesto, y otras que requieren un presupuesto más amplio. Pero, vamos, la participación ciudadana es uno de los ejes de nuestra trayectoria política, de nuestro proyecto político. ¿Has podido ver alguna de esas intervenciones? Sí, claro. Muchas, de hecho, las conozco desde hace muchos años. ¿Y alguna que más te llame la atención o que digas tú, esto realmente se debería de hacer aquí en el distrito? Pues a mí una que me hace muchísima ilusión, y además creo que no es excesivamente cara, es reconvertir lo que llamamos, las vecinas y los vecinos llamamos plaza cívica, pero ni de plaza ni de cívica tiene nada, que es el descampado donde convocamos el otro día a los medios de comunicación, que es el puro corazón del distrito, es el puro centro del distrito, y la verdad es que cuando uno pasa por ahí, pues se le cae el alma a los pies, porque es un descampado que además, pues está muy descuidado, entonces hacer ahí una plaza bonita, con una fuente, con bancos, donde la gente pueda reunirse, pues sería, y además creo que no es muy ambicioso, no es como algo que… Mobiliario urbano. Sí, un poquito, un poquito de jardinería, un poquito de mobiliario urbano, adoquinar una zona, y creo que podría quedar algo, algo que supusiera un verdadero cambio en la vida del distrito. Y en el sector empresarial, no sé cómo ves el vivero de empresas de San Blas Canillejas, ¿ves que realmente aporta algo a las empresas o hay que hacer cambios? Porque sí que es verdad que hemos repasado un poco las noticias y la empresa a quien se adjudicó la gestión renunció el año pasado a continuar, no sé en qué situación se encuentra ahora mismo, si sabes… Sí, pues hombre, desde luego es algo que hay que revitalizar clarísimamente. O sea, nuestra idea es, bueno, nos hemos dirigido ya a las grandes empresas que tienen sede en el distrito, porque la verdad es que San Blas Canillejas es un distrito con un tejido empresarial muy fuerte, y también, precisamente justo antes de esta entrevista, he estado reunida con el pequeño comercio, porque en las dos direcciones hay que darle… tenemos muchos proyectos con las grandes empresas, intentar fomentar la contratación de personas del distrito, en el sentido que también, por ejemplo, por temas de movilidad, pues es mucho más eficaz, y con el pequeño comercio tenemos muchísimas ideas de hacer ejes que conecten zonas de pequeño comercio, las zonas de pequeño comercio más importantes del distrito. Es muy importante tanto para fomentar el empleo como también por temas de movilidad, o sea, no solo de fomento del empleo, también de movilidad y, desde luego, de darle vida al distrito, al barrio, que es otra de las ideas que tenemos de descentralización, que mucha parte de la vida de las vecinas y los vecinos se desarrolla en el propio distrito, que además es más ecológico también, es muy transversal esta idea, porque toca muchos temas, temas medioambientales, temas de empleo, temas de calidad de vida, al no tener que salir del distrito, o sea, que en esa dirección queremos empujar. Aprovechando esa reunión que has tenido con los pequeños comerciantes, ¿qué otras inquietudes te han transmitido? El pequeño comercio, hombre, pues están siempre muy preocupados por lo que son las grandes superficies, los horarios, manifiestan con toda claridad que es imposible para ellos competir en horarios, pero precisamente lo que hemos estado hablando es que, bueno, pues que es evidente que siempre van a tener ciertas desventajas, desventajas de superficies, pero que se pueden potenciar lo que son ventajas, lo que son ventajas, pues lo amable que es para una persona salir de su casa sin tener que coger un coche, poder recorrerse cinco o seis tiendas y luego tomarse un refresco o una cañita en el bar, el uso de la bicicleta, que por ejemplo en este distrito tenemos la ventaja de que tenemos el carril bici, el anillo ciclista y también, por ejemplo, poder ir en bicicleta a hacer la compra, o sea, que tienen desventajas frente a las grandes superficies, pero con un poco de creatividad se pueden potenciar mucho las ventajas que también tienen. No nos podemos olvidar tampoco de Canillejas, porque hablamos de San Blas y Canillejas, que es villa desde 1627, se unió a San Blas. No sé si has podido visitar esa zona del distrito. Bueno, no es que la visites, es que la frecuento. La frecuentas. Y no sé qué te han transmitido. ¿Tienen alguna carencia en Canillejas? Porque siempre se habla de San Blas, pero Canillejas parece que no... Y bueno, en el fondo Canillejas tiene un poco los mismos problemas que puede haber en otros barrios de San Blas. Por ejemplo, esto que estamos hablando del pequeño comercio, para mí el referente máximo del pequeño comercio en el distrito está en Canillejas, que es la calle Voltaña, que es un hervidero de tienditas, bares... Sobre esa calle, precisamente está hablando con los asociados del pequeño comercio, la posibilidad a lo mejor de peatonalizarla o no, o a lo mejor algún tramo. Habría que verlo también, por supuesto, no causar otro tipo de perjuicios. Pero vamos, justamente, si me hablas de pequeño comercio, casi mi primera idea es pensar en Canillejas. Hay otras zonas, por supuesto, también en San Blas, pero vamos, en Canillejas, la calle Voltaña es muy interesante desde el punto de vista del pequeño comercio. Integrando ahora Barajas también en la conversación, no sé qué opinas si Barajas y San Blas son distritos limpios a día de hoy. Limpios, de contaminación, dices. Limpios de limpieza de calle, que sé que ahora habéis tenido las limpiezas de refuerzo y habláis de los contratos integrales. Porque ahora mismo, por desgracia, yo creo que nadie puede presumir de que Madrid esté limpio. Estamos en ello. Ya se ha hecho, la semana pasada, se han hecho ya dos planes de choque en San Blas y en Barajas. Vamos, en muchos distritos, me parece que son en 11 o 12 distritos, pero vamos, tanto San Blas como Barajas están, San Blas Canillejas como Barajas están incluidos. Y esta segunda semana se repite. Ya en San Blas se, bueno, no te voy a especificar, pero se limpió intensivamente un barrio. Ahora se está haciendo otro. Es un problema grande, es un problema grande. Yo creo que nadie con un poco de honestidad podría decir, no, no, si Madrid está limpio. Bueno, aparte de que es una tontería. Porque todo el mundo puede ver cómo está de limpio, de sucio. Y encima ahora a mí también me da especial miedo la llegada del otoño. Porque otoño, por la caída de las hojas, es una época especialmente complicada desde el punto de vista de limpieza. Pero vamos, es algo en lo que se está trabajando muchísimo. Tanto Manuela Carmena como Inés Sabanés se están dejando la piel, de verdad. Eso sí que os lo puedo decir porque viéndolo de cerca, lo que es una pena, es los contratos que hemos heredado. De todas formas, a mí no me gusta, vamos, lo estaréis viendo en la conversación, no me gusta, prefiero mirar hacia adelante que mirar hacia detrás. A mí no me gusta andarme quejando de es que esto, lo otro, tal. No, o sea, para mí lo importante es lo que está por venir y lo que está por hacer. Y yo creo que Madrid va a mejorar mucho en los próximos años. Esperemos que solo caigan hojas y no ramas. Bueno, sí, ramas e incluso árboles enteros. Porque además los contratos estos afectan a la limpieza y afectan a la jardinería. Y sí, desde luego, porque además tenemos la suerte de tener una ciudad muy arbolada. Eso es una maravilla. Pero también es verdad que hay que cuidarlo y hay que mantenerlo porque una ciudad muy arbolada, si no se cuida y se mantiene, es un peligro. Y sin salir de barajas, ¿qué sucede con IFEMA? Porque hay un lío, Cifuentes propone que sea más profesional y su presidencia parece ser que va a rotar entre la Cámara de Comercio, Ayuntamiento, Comunidad. No sé este lío de IFEMA, ¿qué opinión te merece? Pues mira, yo la verdad, si te soy sincera, he estado tan liada con las cosas de mis distritos que lo he seguido prácticamente como una ciudadana más por lo que he ido oyendo en la radio. En principio, lo que me parece es que es impresentable que se haya utilizado como, no sé, no sé cómo llamarlo, cementerio de dinosaurios o algo así. O sea, eso nunca debería de pasar. O sea, yo creo que en política, cuando se termina tu etapa, pues por lo que sea, porque ya los ciudadanos no quieren que sigas o porque tú mismo consideras que tu ciclo se ha terminado, nunca deberían de existir las puertas giratorias de ningún tipo. Y que IFEMA se haya utilizado como puerta giratoria me parece muy mal, pero igual que me parece muy mal que se utilicen grandes empresas del sector energético. Yo, o sea, yo pienso que la verdad, todos los políticos deberíamos de tener la decencia de que cuando se ha terminado nuestro mandato, nuestro periodo, pues volver a nuestra profesión o a lo que nos toque, a lo mejor a ser abuelitos, no lo sé. Hablando de esto, me venía a la cabeza las críticas que os han llegado ahora a Madrid, hablando de puertas giratorias y todo eso, ahora a Madrid os han criticado porque si Carmen ha contratado a familiares, si Rita ha contratado a familiares, no sé cómo ves tú todas estas críticas de los medios de comunicación y piensas que se os han echado encima. Bueno, vamos a ver, que se nos han echado encima, creo que cualquier ciudadano o ciudadana lo puede ver por todo, pero vamos, concretamente el caso de Luis Maestre, que además le conozco personalmente, es totalmente impresentable ese aspecto que se le ha querido dar. Me consta que de hecho el delegado del área de Economía y Hacienda le eligió, no solo con independencia de que fuera el padre de Rita, sino que todas las presiones que recibió era para que no le contratase porque era el padre de Rita, pero era la persona que por todas las referencias era la ideal para ocupar el puesto. Entonces, claro, está muy mal si lo hubiera contratado por ser el padre de Rita, pero también estaría muy mal que no le contratara solo porque es el padre de Rita, cuando todas las referencias le apuntaban hacia él como la persona óptima para ocupar ese puesto. Y luego, por otra parte, es que ni siquiera le ha tenido un incremento salarial o un incremento de categoría que digas, bueno, madre mía, ha pegado el pepinazo. O sea, pues ha sido un ligero aumento. Entonces, yo creo que habría sido casi te diría poco ético no contratarle porque era el padre de Rita cuando todo absolutamente su currículum, todas las referencias hacían que él fuera la persona. Y además fue una decisión del delegado de Economía y Hacienda, que no es Rita ni es Manuela, o sea, que lo hizo con total independencia. Bueno, ahora le están dando caña con otros dos temas, que es el de la Escuela de Tauromaquia y el de los universitarios a barrer, ¿no? Entonces, a ver, el de la Escuela de Tauromaquia, yo creo que sin entrar en la polémica sobre toros y toros, lo que yo creo que es bastante impresentable es que una asociación, un organismo, tenga semejante financiación. Porque ahora mismo todos sabemos que todas las asociaciones, todas, que luchan contra enfermedades culturales de vecinos, están agonizando porque apenas tienen subvenciones. Entonces, es muy desproporcionado, tremendamente desproporcionado, que una organización tenga una financiación tan fuerte por parte del ayuntamiento. ¿Eso quiere decir que estés contra ellos? ¿Quiere decir que estés contra los toros? No, simplemente estás intentando aplicar unos principios de equidad en lo que es la financiación a asociaciones. Yo me lo encuentro aquí en el distrito, en el distrito pues prácticamente es inexistente en realidad. Todas las subvenciones han ido desapareciendo en los últimos años. Entonces, yo creo que es distorsionar la realidad, interpretarlo como que se está yendo contra los toros. Pues no, lo que se está tratando es de aplicar un poco de racionalidad en las subvenciones que una organización recibe del ayuntamiento cuando prácticamente no hay financiación casi para nadie. Entonces, bueno, vamos a tratar de ser un poco justos. No quiere decir eso que vayamos contra la Escuela de Taromáquia ni que se vaya a dejar de financiar la Escuela de Taromáquia, pero es que era una financiación a todas luces excesiva, por la razón que fuera. No entro en ello. Y me habías preguntado... No, te había dicho los universitarios barrenderos, pero... Bueno, a mí me gusta muchísimo Manuela, muchísimo. Y me encanta lo absolutamente creativa y original que es en sus propuestas. Yo creo que es algo que la hace una mujer especial y muy valiosa, que siempre trata de darle otra vuelta a las cosas. Y desde luego cuando ves las imágenes de los botellones, mira que a mí, yo siempre he sido tremendamente partidaria de disfrutar de todo cuando era joven, ahora también, pero bueno, sí que es verdad que es un poquito excesivo o cómo se queda de sucio. Quizás debían ser un poco más conscientes de qué es lo que... Cómo dejan las cosas cuando terminan, que está fenomenal que disfruten, pero... Pero bueno, son ideas maravillosas que tiene Manuela. Y con Carmena, como hilo conductor, sabemos que el pasado verano estuvo en el Parque del Capricho, los jardines del Palacete de Duquesa de Osuna y el búnker... ¿Todo esto se puede hacer más accesible si cabe a los vecinos? Sí, sí, sí. Además, después de esa visita de Manuela hemos estado hablando con... Porque en Barajas hay al menos dos asociaciones muy interesantes que llevan muchos años estudiando, pero además de una manera incluso erudita. O sea, todo el tema del palacio y del tema del búnker es precioso y es precioso precisamente vincularlo a lo que es el asociacionismo cultural en Barajas. Y otra pregunta que te quería hacer con respecto a otro parque, que es el de Juan Carlos I. Habitualmente cada fin de semana hay muchas carreras allí. Y yo no sé si esto se puede conciliar con las visitas de la gente. Sí que es verdad que hace una semana hablábamos con Montserrat Galcerán y nos hablaba de la cantidad de carreras que hay en la Casa de Campo y parece que no hay tiempo para los visitantes. No sé si esto sucede también en el Parque Juan Carlos I. Con esto no queremos decir el máximo respeto además a la última carrera que se ha hecho allí, que es la de Down Madrid, ¿no? Sí, estuve yo en la entrega de trofeo. Por eso mismo, el máximo respeto a estas carreras, pero no sé si son excesivas o cómo lo ves tú, de qué manera se puede nivelar esto. Sí, yo llevo varios meses dándole vueltas a este tema, porque además no era algo en lo que yo pensase que ya tuviera que hacerme ningún planteamiento a priori, pero sí que es verdad que en un distrito como Barajas, no solo por el Juan Carlos I, sino también por la parte que nos corresponde de Valdebebas, hay una solicitud bestial de carreras y tenemos que encontrar la manera de regularlo, porque hasta ahora la verdad que yo creo que era un poco arbitrario, pues casi dependía un poco de la simpatía o antipatía que el concejal de turno tuviera por la asociación que promoviera la carrera. O patrocinios, quizás. Sí, patrocinios. Es verdad que se maneja bastante dinero, porque una carrera normal puede tener una inscripción entre 10-15 euros, incluso 20 euros, pueden participar 10.000 corredores, incluso en algunos casos 30.000 corredores. Entonces, si uno multiplica, te das cuenta de que estamos hablando de una cantidad de dinero muy grande. Entonces, es algo positivo, porque es algo muy positivo, porque potencia el deporte, la salud, además es un motor económico, en muchas organizaciones, gracias a una carrera, pueden financiar un proyecto de investigación. Lo que pasa es que yo creo que hay que regularlo, sobre todo para no cometer arbitrariedades. O sea, lo que tenemos que ver es realmente cuántas carreras soporta cada distrito. Cada distrito es distinto, no tiene nada que ver el distrito centro, en el que además para hacer una carrera tienes que cortar el tráfico toda una mañana con un distrito, pues que efectivamente tiene un parque maravilloso como el Juan Carlos I. Yo creo que habría que sentarnos todos, ver realmente cuántas carreras puede aguantar bien un distrito y regularlas para que se asignen, se otorguen con criterios objetivos. Porque yo me he encontrado con situaciones verdaderamente complicadas, de carreras que la concejala anterior de Barajas había autorizado, pero era difícil entender por qué sí o por qué no, que me han presionado muchísimo y eso es un hecho con el que me he encontrado, para que autorice ciertas carreras. Yo me he encontrado sin unos criterios claros, objetivos para decidir cuáles autorizar y cuáles no. Es un tema, me resulta curioso que me lo preguntes porque es un tema que verdaderamente me ha creado cierto desasosiego en los últimos tiempos. No, te lo digo porque también a tu compañera Montserrat, de hecho yo creo que fue ella quien lo sacó y hablabas de presiones, es que puede llegar hasta ese punto el autorizar o no una carrera o determinadas cosas en una Junta Municipal. Yo creo que cuanto más reglado está algo, mejor y menos depende de la arbitrariedad del concejal y menos presiones va a haber. O sea, entonces, no, porque los concursos, las licitaciones que se hacen con toda una regularización, pues una normativa no tienen por qué dar lugar a presiones. Entonces, pero precisamente este tema de las carreras yo creo que se combinan dos cosas. Una, que mueve mucho dinero, es verdad, o sea, cualquier persona puede echar una cuenta y darse cuenta. Y por otro lado, no está, tenemos que regularizarlo porque ahora mismo no está, en algunos sitios de hecho, por ejemplo, se cobran tasas a los organizadores de una carrera, en otros distritos no se cobran tasas, está un poquito manga por hombro, vamos. Hablábamos del Parque Juan Carlos I, así que es verdad que, o han propuesto que sea declarado bien de interés cultural, no sé cómo lo ves también que este parque sea declarado bien. No tengo criterio sobre eso, la verdad, porque no tenía noticia de que… Barajas Distrito Vic, hay una asociación que… Ah, sí, Distrito Vic, las conozco mucho. Lo que pasa es que cuando me he reunido con ellos hemos hablado mucho más del capricho que del Juan Carlos I. Y otra de las propuestas, hablando, y al hilo de los pequeños comercios, que hablábamos aquí de San Blas, la plaza Nuestra Señora de Loreto, también. ¿Hay pequeños o de qué manera se puede reactivar esa zona porque parece que está un poco abandonada? Sí, pero vamos, sí, es verdad que hay bastante pequeño comercio y bastantes bares y un poco las mismas ideas… ¿Se podría exportar quizá el modelo de canillejas? Sí, 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 o sea, yo creo que las ideas en relación al pequeño comercio, yo creo que las mismas ideas, por supuesto ajustándolas un poco a cada realidad, pero pueden funcionar para varios distritos porque en el fondo la problemática es la misma, es decir, es favorecer que las personas elijan el pequeño comercio frente a las grandes superficies. Además, por ejemplo, otra cosa que estaba comentando con la asociación antes de que llegarais, es el tema de los precios, que antes… y puede ser que hace unos años fuera cierto, pero ahora mismo no lo es, que siempre uno tiene la idea de que las grandes superficies van a ser más baratas que el pequeño comercio y no, y de hecho, yo creo que cualquier persona que haya hecho la prueba recientemente de comprar en unos y en otros, la relación calidad-precio ahora mismo es muchísimo mejor en el pequeño comercio que en las grandes superficies. Sí, hablabas de Valdebebas también antes, en lo que toca Barajas, ¿qué se puede hacer? Porque sí que es verdad que faltan todavía dotaciones, es todavía un barrio nuevo… Sí, sí, hombre, eso es muchísimo más competencia del área de desarrollo urbano sostenible, pero bueno, como he dicho antes… No sé si se te han acercado vecinos o asociaciones o alguien de allí de Valdebebas a la Junta. No, la verdad es que no, o sea, es un trocito pequeño, Valdebebas está mucho más asociado al distrito de Hortaleza que al de Barajas, y prácticamente la única relación que he tenido con Valdebebas es por este tema de las carreras, porque algunas carreras se solicitan para hacer en Valdebebas, pero vamos, no… ¿Y del barrio del aeropuerto? ¿Te han dicho algo? Porque sí que es verdad que estaba pendiente esa rehabilitación por parte de la Comunidad de Madrid, en parte, en parte por el ayuntamiento, no sé cómo está la asociación. La verdad es que estás muy bien informado, porque vas preguntándome por los temas importantes. Y la hemos fino. Sí, sí, está muy bien, da gusto cuando uno… Muy bien. Pero sí, vamos, el barrio del aeropuerto no solo es que me hayan informado, es que ya he estado tres veces de visita allí, hemos hecho dos limpiezas integrales, me he reunido con la asociación de vecinos, o sea, que he dedicado una buena parte de mi tiempo al barrio del aeropuerto, porque es evidente que dentro del distrito de Barajas es un barrio que requiere mayor atención por parte de la administración por muchísimas razones, vamos, desde el punto de vista de mantenimiento, de urbanismo, es un barrio que sufre inundaciones cuando llueve, que tiene un colector que, bueno, que en algunas ocasiones ha estropeado y nos ha roto y ha inundado el barrio, tiene una zona central que es importantísima, que es un descampado sobre el que… Vamos, si antes os comentaba lo de la intervención urbanística en la plaza cívica de San Blas, allí es más crítico todavía, hay muchísimas cosas que se pueden y se deben de hacer en el barrio del aeropuerto y yo voy a moverme por ello, tanto las que, una vez más, las que son de mi competencia como las que no lo son. Para mí es una preocupación y, además, para mí es muy importante, o sea, el dedicar atención, recursos, tiempo al barrio del aeropuerto. Y, bueno, de hecho, creo que estoy desarrollando una gran amistad con la Asociación de Vecinos porque, bueno, estamos viendo cómo podemos trabajar juntos. Y vamos acabando, y sí que es verdad que uno de los asuntos que no hemos tratado ha sido el de educación y sí que hemos visto el proceso durante estos años del colegio Margaret Thatcher, que ha sido bastante polémico, el año pasado se ha cuestionado su construcción, no sé si te han informado sobre esto y cómo lo has visto. Sí, ya este año por fin se ha abierto, se ha abierto, o sea, ahora mismo ya hay niños, se han abierto varias líneas. Bueno, el primer problema del colegio es el nombre, pero además no lo digo yo, lo digo yo, lo dicen las AMPA, lo dicen las asociaciones de vecinos, lo dicen los sindicatos, o sea, yo creo que no hay nadie con quien yo haya hablado en el distrito de Barajas que esté contento con ese nombre. Yo creo que fue, no sé, una especie de capricho extraño de la anterior consejera de Educación de la Comunidad de Madrid porque además es incomprensible, o sea, que por supuesto que yo creo que los colegios tienen que tener nombres universales, por así decirlo, y que gusten a todos y tal. Y bueno, ahora mismo yo creo que ya el colegio está muy encarrilado, ya yo creo que realmente se ha asentado. Yo creo que Barajas es un distrito en el que esta apuesta que se ha hecho por la enseñanza subvencionada en vez de por la enseñanza pública se ha puesto muy de manifiesto porque también muchas veces se ha prometido la construcción de un nuevo instituto de enseñanza secundaria. Precisamente mañana yo empiezo mi jornada a las ocho y media con una cita en el instituto con el director porque, bueno, pues tiene una presión demográfica brutal. O sea, Barajas no es que sea un distrito muy grande, tiene cerca de 50.000 habitantes, un poco menos, pero vamos, un único instituto de enseñanza secundaria para todo el distrito que además también soporta población de San Blas porque toda la zona de las rejas de San Blas, de Ciudad Pegaso, de las rejas, de Colonia a fin de semana, lo que hacen es cruzar la Nacional 2 e ir al instituto a Barajas. Es una situación insostenible y hay que ver qué solución se le da. Pero bueno, esto relacionado con el Margaret Thatcher es que yo creo que sí que varias veces se ha prometido, por ejemplo, la construcción de un nuevo instituto o con el Margaret Thatcher se ha estado ahí y al final lo que se ha hecho ha sido derivar los recursos, pues incluso terrenos, hacia la enseñanza subvencionada, cuando en realidad muchísimos padres del distrito, padres y madres del distrito, lo que están reclamando es enseñanza pública porque de hecho han venido a verme para solicitar recursos de enseñanza pública. Entonces, bueno, yo creo que la apuesta ahora mismo tiene que ser clara hacia la enseñanza pública. Y concluimos. Manuela Carmena, ¿va a acabar la legislatura? Hombre, claro. ¿Cómo no? ¿Pero qué preguntas esas? Pues la presión de los medios de comunicación, dice mucha gente igual, es una señora mayor, pues no sabemos. ¿Cómo la ves? Manuela es mucha Manuela. No sé si vosotros la conocéis personalmente. Es una mujer cargada de energía, cargada de fuerza, de ideas, de creatividad. Bueno, el otro día, sin ir más lejos, tuvimos un pleno de más de diez horas, contadas de reloj. O sea, empezamos un poquito pasadas las nueve y acabamos bien pasadas las siete de la tarde. Fue un pleno tremebundo. Todos íbamos al cuarto de baño, íbamos a comer algo, y ella ahí estaba, sentada, que nos tenía todos perplejos y maravillados. Y bueno, yo creo que es una mujer, sí, eso, quien tenga la ocasión, la fortuna, porque para mí es una fortuna de tratarla de cerca, la ves absolutamente llena. Todos intentamos cuidarla, siempre decimos, Manuela, siéntate, no te canses, no sé qué. Y es que nos da mil vueltas a nosotros. O sea, que por supuesto que Manuela tiene fuerza y energía para acabar la legislatura. Es verdad que los medios de comunicación en muchas ocasiones la están maltratando muchísimo más de lo que desde mi punto de vista es decente. El ejemplo, bueno, para mí ha habido dos ejemplos temegundos. Uno fue el de su marido y otro fue el de las vacaciones, que bueno, inaceptable. O sea, aparte de que no sé desde cuándo nos dedicamos a entrometernos en dónde pasan las vacaciones el alcalde o la alcaldesa de Madrid, es que además estaban en Cádiz, o sea, no sé, si se hubieran ido a unas islas del Pacífico, que de todas formas habría estado absolutamente en su derecho de irse, pero no sé, me pareció totalmente indecente, yo te diría indecente. Entonces, bueno, pues ojalá que sí que la dejen un poco tranquila, pero vamos, Manuela tiene cuerda para mucho rato. Pues muchísimas gracias, Marta, ha sido un placer. Igualmente. Gracias.